Música Cae prima la noche, se le da zancudera para ir para acá Por ahí vienen de salud, vienen mirando las canecas Mirar, uno tiene, como que si uno tiene botellas, todas esas cosas Por eso ahí ellos mantienen, pero no Música Tiene que venir a hacer absolutamente nada aquí, ¿en qué sentido? En que él viene a entorpecer un trabajo Música Procede a agredirme, me empujó varias veces, caí al suelo Cuestión que yo me paré todo ofendido Y ya ese era el momento en que a mí se me llenó la paciencia Música